Representante del gobierno del estado y el secretario de Sedetus llegaron a un acuerdo con más de las 100 familias que se posicionaron en el fraccionamiento Caribe segunda etapa, donde esta semana firmarán con la financiera que se encargará de los cobros de sus mensualidades. Luego de un promedio de media hora de discusiones, lograron los acuerdos para las firmas con la financiera conforme al mensaje que hizo llegar Jesús Cetina, representante del gobernador del estado. Aquí lo que buscamos, Elik, de verdad, y te lo digo de verdad, es que ustedes tengan su casa, aquí yo voy a estar el martes, el secretario el miércoles va a tratar de estar acá, para que cualquier cuestión con la financiera podamos alzar teléfonos y hablar y oye, el caso de don Juan Rodríguez, Juan Rodríguez pues tiene esta bronca, vamos a echarle la mano, ¿cómo le podemos ayudar? No, pues es que, pues Juan no, pero a lo mejor su esposa sí, ah, pues entonces metemos a su esposa, ¿no? Este, a ver, oye, o Juan Rodríguez, no, ni su esposa, pero su hijo, Pedro Rodríguez, sí, oye, Pedro, ¿estás de acuerdo? Sí, no lo sé, buscar la manera, porque esa es la instrucción del gobernador, para que ustedes no pierdan esta oportunidad de tener su casa. Esa es la instrucción del ciudadano gobernador, que me pidió transmitiera, que le dice al secretario, y que estamos aquí para eso, de verdad, el gobernador no sabe ni siquiera, a lo mejor el contrato que está en, en qué, en qué condiciones, en desventaja para ustedes, como decían ayer, es que me obligaron a firmarlo, ¿verdad? Entonces, el gobernador sabe que ustedes le dijeron que tres mil trescientos cincuenta pesos es lo que habían acordado, y el gobernador dice, tienen razón, eso es lo que tienen que pagar el secretario, a mí me da, es lo que tiene que pagar la gente. Por su parte, Carlos Ríos Castellano, secretario de la Sedetus Estatal, dio a conocer que conforme a los acuerdos con las familias en cuestión, se llevará el proceso de afiliaciones, donde se les orientará la forma de pago con la financiera. Creo que debemos empezar ya con el proceso, bueno, ellos deberán empezar ya con el proceso, el día miércoles, y bueno, pues, ¿con qué se va a iniciar? Bueno, pues, obviamente con el documento, donde se van a identificar cada uno, y donde les van a poner, en lo individual, como dijimos, ya el inicio del trámite para gestionar el crédito, ¿no? Se les va a pedir algunos documentos, son los básicos, identificación, comprobante de domicilio, tema de ingresos, los que no tengan ingresos de una fuente fija, se hace aquí mismo un documento, y dicen, ¿cómo es que saldrán los recursos para? y ya se van a ir poniendo de acuerdo, ¿no? Pero como les dijimos, se debe ver caso por caso, cada uno de ustedes estarán aquí instalados, como ustedes nos pidieron, y bueno, se irán a ir firmando los documentos.